Un aplauso para ellas entonces. Primero, segundo y tercer lugar de 2024. Muy bien, ahí están las chicas, vamos a reiterar. Primer lugar para Mancilla, Yelén. Segundo. Segundo, Rodríguez Nadia Romina. Y tercero, Farías Sofía. Ahí están las chicas entonces, fuerte el aplauso para ellas. Vamos a las medallas y también al reconocimiento especial para ellas, ahí están. Muy bien entonces para la foto, fuerte ese aplauso. Gracias, muchas gracias. Vamos entonces. Categoría 30. Categoría 30.